La gente dice que en la fiesta prefieren bailar el son Con su carencia, su vivencia, su elegancia y su sabor Por eso cantando los dedos al swing Cuando estoy con mi muchacha en el medio del salón Todo el mundo se me acerca para decirme Baila que baila La plena es merengue, la danza y la bomba Baila que baila Con el pasito tuntú, con el pasito tuntú y verás Baila que baila Baila, baila, baila mi rumbo más Baila que baila Que como quiera que la ponga Oye, vamos a gozar Baila que baila Baila, baila, baila mi rumbo más Baila que baila Ay, mira, mira, mamacita, corre, corre, venga, gozar Baila que baila Yo te lo dije, ven conmigo a vacilar Baila que baila Ay, esta música de cubodicua, qué buena Baila que baila Baila que baila, baila, baila que baila, baila, baila que baila Baila que baila Ay, mira como baila la gente, mamá Baila que baila Oye, este ritmo Vamos a gozar Baila que baila Yo te digo, eh, hueva Baila que baila Aunque tenga bien de orilla y de plata, qué linda eres Ay, qué linda es tu cintura, ay, al Caribe son muy buenas, la mulata, qué linda son Ay, qué linda es tu cintura, mulata, ay, cuando tú mueves tu cintura, mírame, voy a bailar Ay, qué linda es tu cintura, mulata, ay, cuando te me acerques mamacita, mira, oye, me pongo a temblar Ay, qué linda es tu cintura, mulata, ay, a la gente le gusta el sonido de cubo, de guamama Ay, qué linda es tu cintura, mulata, ay, con el pasito, con el pasito, tu, 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 tu Ay, qué linda es tu cintura, mulata, ay, cuando te me acerques mamacita, mira, que linda es tu cintura, mulata, ay, yo te lo digo, yo te lo digo, allá, allá Clínica Qué linda, qué linda, qué linda, qué linda, qué linda, tú eres mamá Ay, tu sonrisa a mí me gusta cuando te ponía a bailar Ay, y yo primero con tu figura también Ay, ven conmigo, ilumina la sede y el nube Ay, tus ojos son bellos, te lo digo mamá y mamá Ay, 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 ay Con este rumbo hoy en todo el mundo viene a bailar Ay, pero mira como gozan la puñacha, que linda son Ay, 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 pero que sí ¡Opa! Qué linda, qué linda, qué linda, qué linda son Ay, tus figuras, tu cadena me arrebata Ay, falta tu vaina mamacita me pone a temblar mamá Ay, ven conmigo, ven conmigo, oye vamos a gozar Ay, esta rumba, tu sonrisa a mí como tú a bailar Ay, y la pena, el marén y la santa tú a gozar Ay, 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 ay Pero mira la muchacha como se mueve mamá Ay, vamos, ven conmigo, vamos, vamos a terminar Ay, 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 ay